Entiendo que la destrucción de mi predecesor pudo parecerle desagradable, Teniente. Haré todo lo posible para que no vuelva a suceder. En cualquier caso, quiero que sepa que estoy muy feliz de trabajar con usted. Sé que seremos un gran equipo. Ahora que somos compañeros, sería bueno poder conocernos mejor. ¿Hay algún escritorio disponible aquí? Nadie usa el de allá. Creo que lo que le dije no afectó en nada, ¿no? No apareció nada de... Tiene un perro, ¿cierto? ¿Cómo lo sabes? Hay pelos en su silla. A mí me gustan. ¿Cómo se llama el suyo? No te interesa. ¿Cómo lo sabes? Me encantó. Ahí el doblaje estuvo muy, muy bien. Se llama Sumo. ¿Escucha a los caballeros de la muerte oscura? Me gusta mucho esa música. Está... Para. Esto es justo lo que dije que no quería hacer. Llena de... Energía. ¿Tú escuchas heavy metal? Bueno, yo diría que no escucho música tal cual. Pero me gustaría. ¿Ah, sí? ¿Sí funciona? Es que... Yo creo que es clarísimo que esa información la saqué viendo a tu escritorio. Pero bueno. Le gustan los gears de Detroit, ¿no? Denton Carter encestó ayer el 53% de sus tiros de 3 puntos. ¿Vio el juego? Eso es lo que estaba viendo en el bar anoche. Oh. ¿Eso importa? ¿A muchas personas no les gusta estar rodeadas de androides. Yo me preguntaba... ¿Hay alguna razón en particular para que me desprecie? Sí. Sí, hay una. Entonces mi esposa, mi hija... Bueno, solo se lo recordé. No tengo ni idea, la verdad. Si lo sabía, ya no me acuerdo. No, no le preguntes eso. ¿Quién es Fowler? Me suena algo. Ah, igual. Ah, el capitán. Si tiene archivos de divergentes, quisiera revisarlos, por favor. Hay una computadora en tu escritorio, así que diviértete. Eso es una... Me mola mucho el diseño. Al mismo tiempo... A ver, es una puta tablet. El demandante informa que al salir del trabajo dejó su androide en casa. Como de costumbre, cuando regresó el androide no estaba. No hay indicios de robo en el apartamento. Es probable que el androide ya salió a la casa sin que se lo... El demandante afirma haber sido atacado por un modelo androide AV500, la verdad, que trabaja como camarero en la cadena Fastcony Dogs. El demandante afirma que el androide se lanzó inesperadamente, intentó estrangularlo y luego abandonó la escena. El demandante afirma haber sido atacada por su androide, un modelo AP700. El androide además devastó varias habitaciones de la casa antes de huir. Hola. Wait, what? El administrador del club Eden informó que la inexplicable desaparición de un androide pública, modelo WR400, el androide desapareció tras acompañar a un cliente a su casa y nunca regresó al club. El editor famoso, Carl Manfred, fue encontrado muerto en su homicidio tras una atarcada entre su androide y su hijo. El testigo, el hijo de la víctima, declaró que el androide se comportó violentamente. Se cree que el androide es un prototipo, se desconoce el modelo y número de serie y fue destruido en la escena por los oficiales presentes. 243 archivos. El primero es desde hace nueve meses. Todo comenzó en Detroit y escaló rápidamente a toda la nación. Podríamos hacerle seguimiento a uno de los casos, ver si descubrimos lo que pasó. Esa sería una buena manera de comenzar la investigación. ¿Usted qué dice? Eres bastante pesado, Connor. Yo entiendo que usted enfrenta problemas personales, teniente. Pero usted tiene que superarlos y... Oye, no me hables como si me conocieras. No soy tu amigo y no necesito tus observaciones. Me asignaron a esta misión, teniente. No vine a esperar a que usted le den ganas de trabajar. ¡Uh, lo está tocando! Claro. Escucha, idiota. Si fuera por mí, te tiraría completo a la basura y te prendería fuego. Así que deja de joderme la vida si no quieres empeorar todo. Lo levantó. Tiene fuerza. ¿A dónde se dirige? Almorzar. Con esta mierda me dio apetito. ¿Ya viste las muestras? El reporte dice que lo... Vale, lo de que se han salido enojado... Pasa siempre. Pero podían pasar dos cosas. ¿Había la opción de abandonar la misión? Cosa que no entiendo. Varias fuentes reportan que CyberLife le asignó un detective androide a la policía de Detroit. Oh, vaya. Eso es un problema, ¿eh? Para... ¿Todo? ¿El foco está en automático entonces? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hablas? Oh, ¿eso lo escribiste hace años? No sé. No veo... No veo... ¿Civil por varios años hemos tenido asistentes androides de policía? ¿Culo de chaqueta? ¿Qué es el caso en que se permite que un actor tenga un papel activo en investigaciones criminales? Oye, ese es el otro... No me acuerdo qué hizo, pero hizo algo malo. ¿Esto todavía mal luz en serio? No, no tiene sentido, algo está mal. Hay un lugar donde podemos ser libres. ¡Encuentra que el cobro! ¿Culo de chaqueta? Oiga, señor. ¿Le sobran un par de monedas? Creo que no. Lo siento, señor. ¿El siguiente graffiti está ahí? ¿El siguiente graffiti está ahí? ¿Tengo una pantalla en la mano? No entiendo. ¿Tengo una pantalla en la mano? ¿Hablas de Here for you? Dios son rarísimos Here for you? Oh claro, ahora soy humano, es verdad Por eso se le hizo raro no usar la zona androide ¿Sabes dónde está Jerico? Es un buen símbolo ¿Y esos símbolos no? ¡Andros! ¡Oh! ¡ şu! ¿Supiste lo de Carmen? Sí, qué triste Lo mató su antroide ¿Qué? ¿Dónde oíste eso? Lo leí en alguna parte No creas todo lo que lees Ah, mira, estoy aquí Ni cuenta me di ¿No? O sea, tengo que moverlo No me joda Ah, mi mano me dice ¿Dónde están los símbolos? No me joda Hombre Putísimo, amo ¿Qué no era el otro? No me joda No me joda A ver. Oh. Bueno. Lo mismo hubiera hecho yo. ¿Te jodas? Vale, vi tres. ¿Por qué me quitas el color? Hombre, es súper fácil, caminar por las paredes desde los 15. ¿Por qué me quitas? ¿Por qué me gusta el parkour? ¿Estaría demasiado alto? ¿En serio? Bueno. Me gusta que se lo salten porque ya lo vi. Al mismo tiempo que me lo muestran. Buah. ¿Viste esa posición de los pies? Eso es el puto amo. Bueno. ¿Va a ser como una gracia? ¿Cómo lo haría yo? Bueno. Siguiente grafiti. Ok. No me muestra dónde están. No me muestra la... No, no, no. No, no, no. Ahí no computaste, ¿eh, Marcos? ¿Marcos? ¿Qué pasó con computar? Ah, bueno. A ver. ¿Qué hago? Que sí, que entiendo que Jericó es el puto barco. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Que bonito es el juego, me cago en la puta Y no lo tengo en ultra, lastimosamente Pero lo tengo en alta, que por lo menos Es que si lo pongo en ultra Igual se daña el directo No otro espacio Vaya, ¿seguimos con las referencias? Por eso tenía que tener ¿Cómo se llama? No es una chamarra ¿Por qué hiciste chamarra? ¿Aquí no decimos chamarra? Oh, la perdí Ya, si era solo para tirarme Era para verme guay en ese momento Si, claro No tengo fuerza sobremana Creo que no, no sé No voy a mostrar en ningún lado que lo tengo No, no sé No, no sé Computadora divina de CyberLife CyberLife desarrolla la calculadora cuántica más potente del mundo Soldados, androides, máquinas de tales perfectas Astronautos androides explorarán EO La NASA envía un equipo de androides al espacio Hackers usan paneles solares para estafar cobrando rescates A ver Un sonido te lo valgo El del grito no tiene ningún sentido porque no está escapando de nadie Y ella no gritó Un saludo ¿Tú? Pues si no puedo llegar, ¿qué le hago? No. Eh, entre, 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 y no salgas. ¿Qué hablas? Mi, mi debilidad en las puertas. Oh, vaya, mi debilidad en las escaleras. No es un culo. Es como muy obvio, ¿no? Buenísimo, apenas hiciste ruido, crack. Bienvenido a Jericho. ¿Es Daniel? ¿Puede pasar algo? ¿Puede pasar algo? ¿Puede pasar algo? Tres a tu plástico. Tres a tu plástico. ¿Nueve siempre? Enseguida. Hola, Hank. ¿Qué cuentas, viejo? Oye, te tengo asegurado una apuesta. La número cinco y la tercera. Lickety Split. Esta potra es una perseguidora excelente. ¿Quieres apostar? Tu última apuesta me costó el salario de una semana. Por favor. Esto es diferente. 100% garantizado. Es imposible perder. Sí, claro. De acuerdo, me apunto. ¡Así se habla! Oye, no te arrepentirás. ¿Cuál es tu problema? Es que nunca obedeces. No tienes que seguirme a todos lados como un pudo. Creo que esta relación comenzó con el pie izquierdo. Deberíamos olvidar lo que pasó y comenzar de cero. ¿Usted qué dice? Escucha. Ya me he asignado un pedazo de plástico como compañero y obedeceré. Pero si crees que somos amigos... Eres tan estúpido como luces. Aquí tienes. La verdad esto... No olvides eso aquí. Ah, imposible. Me sigue a todas partes. No olvides eso aquí. You use can resist. Our food is prepared by a human. Hombre. Is prepared. Ese chico Pedro. Estaba proponiéndole una apuesta turbia. ¿No es así? Sí. ¿Y usted apostó? Sí. No quiero decirle el colesterol. ¿No pagó por su almuerzo? Gary es mi amigo. Yo lo cuido a él y él me cuida a mí. ¿Hay algo que quieres saber sobre mí? Claro que no. Bueno, sí. ¿Por qué te hicieron tan ridículo y con esa voz tan rara? CyberLife diseña androides para trabajar en armonía con los humanos. Tanto mi apariencia como mi voz se diseñaron cuidadosamente para facilitar mi integración. Pues la cagaron. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero por qué lo dijo así? ¿Se enojó? O sea, ¿se enojó Hank? Digo, Connor. Dijo, tanto mi apariencia como mi voz. ¿Por qué odia a los androides de ese modo? ¿Qué ojasos? Tengo mis razones. Tal vez deba decirle lo que sabemos de los cibergentes. Leíste mi mente. Prosigue. Creemos que una mutación ocurre en el software de algunos androides, lo cual los puede llevar a emular emociones humanas. En español, sí. ¿Qué? Ellos no sienten emociones de verdad. Solo se abruman con instrucciones irracionales, que los conducen a comportamientos impredecibles. Como siempre, las emociones joden todo. Tal vez no son tan diferentes a nosotros. ¿Ya habías tratado con divergentes? Daniel. Daniel. Hace unos meses, un divergente amenazó con saltar de un balcón con una niña. Yo me encargué de salvarla. Creo que hiciste bien la tarea, ¿eh? Saber todo lo que necesitas sobre mí. Sé que se graduó con honores en la escuela. Ganó reputación con varios casos y se convirtió en el teniente más joven de Detroit. También sé que ha recibido varios avisos disciplinarios en los últimos años y... que pasa mucho tiempo en bares. ¿Y cuál es tu conclusión? ¿Verdad? Creo que trabajar con un oficial con... problemas personales es un desafío mayor. Pero mi programa me ayuda a adaptarme a la imprevisibilidad humana. Me acaban de informar de un divergente sospechoso. Línea el ojo. En pocas cuadras. Echamos un vistazo. Dejaré que termine de comer. Estaré en el auto esperándolo. ¿Se come de pie? ¿Es verdad? Me recuerda a Karate Kid. Da gases. Oye, Connor. ¿Se ve? ¿Por qué estás putamente...? ¿Se te acabó la batería o qué? Lo lamento. Hacía un reporte para Cyber Live. ¿Y te vas a quedar en el ascensor? No. Ya voy. ¿Qué sabemos de este sujeto? No mucho. Solo un vecino que reportó ruidos extraños provenientes de este piso. Se supone que aquí no vive nadie. Pero el vecino dijo ver a un hombre usando una gorra para ocultar un LED en la cabeza. Cielo, si debemos investigar cada vez que alguien escuche un ruido. Extraño. Necesitaremos más policías. ¿De verdad hiciste un reporte en el ascensor? ¿Con solo cerrar los ojos? Correcto. Ok. Ojalá yo pudiera hacer eso. ¿Hay alguien en casa? ¡Abran, policía de Detroit! Solo cúbreme. Entendido. ¿Eso es su problema? Es que lo que yo haría... Ay, no sé qué decirles. Lo que yo haría... Palomas. ¿Por dónde están escapando? ¡Ah, sí, sí hay huecos! Chaqueta militar. RT. Tal vez son iniciales. ¿Le ponen las iniciales a su chaqueta? Las mamás hacen eso con los niños de primaria. Nunca vi eso. Supongo que nunca fuimos tan pijos. Su licencia de manejo es falsa Bien, al menos lo venimos en mano Ay, qué bonito Buen detalle Buen detalle Buen detalle ¿Por qué dibuja laberintos por todos lados? ¿Es un laberinto o no? ¿Encontraste algo? No lo sé Parece una libreta Pero es indescifrable Indescifrable No era indescifrable No sé, pero indescifrable también me sonó raro Encuentra aquí La causa del bullicio No había algo allá que no había ¿No se han ido? Joder, puta La he levantado cien veces Otra vez el de R9A No, R... ¿Cómo era? R... Sí, R-A9 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 Escrito 2471 veces Es lo mismo que escribió el androide de Ortiz en la pared del baño ¿Por qué están obsesionados con eso? R-A9 Un marcador Ah, ok En serio tengo que reconstruir como escribe ese R9 R-A9 ¿Por qué se cayó? Oh Porque llamamos a la puerta Al piste Esto es increíble Este imbécil alimentaba estos putos bichos Hace dos años reportado como ha desaparecido Dice loquito Bueno, él era... Creo que lo acaba de romper al salir corriendo, ¿no? Eso fue lo que sonó No, 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 no Ya revisé la falda ¿Qué quieres que haga, coño? Ya lo analicé De hecho lo analicé Y le... Las tres putas... Sí, vamos a concluir Que sigue aquí Sí, vamos a concluir ¡Qué putas palomas! ¿Qué estás esperando? ¡Síguelo! ¡Vamos! ¡Vamos! Es solo si falla ¡Vamos! ¿Ustedes están viendo en el baño? Ah, por ahí ¡No ASIED! ¿Cómo fue el de semejante crítica de mis eventos? Porque, que épico, ¿no? Este es muy yakichado Ay, carajo Es un culo, loco No lo sé, él también es un androide Y no, no lo voy a agarrar nunca Porque yo, si lo voy a ayudar Aunque tiene la probabilidad de supervivencia Aunque si fue por nada, si me va a odiar todavía más No hice nada malo Solo quería ser libre Sabes lo que me harán si me entregas Modelo 874004961 Se detectaron fallas graves en tu software Incluidos errores de clase 4 Fuiste declarado defectuoso